Bienvenidos, amados hermanas y hermanas, a un nuevo programa de conversaciones de corazón a corazón de Katrin Kuhlman. Esta es una ocasión muy especial, pues queremos presentarles nuestro nuevo libro, Verlas de Sabiduría, de Katrin Kuhlman, escrito por mi esposa de la vida. Hola, amados y hermanos, bienvenidos. Amados, queríamos contarles que en nuestro primer libro, El Espíritu Santo, enseñanzas de Katrin Kuhlman, ella nos enseñó acerca de la relación de nosotros, de los seres humanos, con el Espíritu Santo. Sin embargo, en este nuevo libro, elegí temas prácticos de la vida diaria, son mensajes simples, prácticos y vitales. En este libro, extraemos la riqueza que contienen las enseñanzas de Katrin, ya que este era su don preferido, el enseñar. Pocas personas saben esto. Y lo realizó con mano maestra. Esperemos que lo disfruten y que les sea de muchísima bendición. Perlas de Sabiduría, de Katrin Kuhlman, lo encuentran en Amazon, tanto en formato físico como en formato digital. Les dejamos el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Muy bien, y ahora vamos a presentar el programa de hoy, Sola con Dios, por Katrin Kuhlman. No importa cuáles sean los problemas en tu vida, independientemente de cuáles puedan ser los problemas en tu hogar, en los negocios, en el trabajo, mientras Dios esté en su trono y escuche y responda la oración. Y mientras tu fe en Él todavía esté intacta, todo saldrá bien. En momentos en los que el camino de la vida parece difícil y todos los sueños se esfumaron, solo recuerda, donde quiera que vayas, nadie camina solo. Cuando todos los demás te decepcionaron y gemiste por tus pecados, solamente sigue recordándole a la carga de tu corazón que nadie camina solo. Luego, de repente, tú sientes su mano en las tuyas y sus ojos levantando los tuyos y escucharás su suave voz que perdona, porque nadie camina solo. Padre, abraza a quien está tan desanimado. Ahora mismo, dale esa fuerza donde se necesita. Dale esa fuerza donde él o ella la necesita. Fuerza para traerle la victoria a esa persona que está mal. Donde haya alguien que está débil en la fe, dale a esa persona una fe adicional. Donde hay tristeza, sé su consolador. Consuela tú a esa persona. Te lo pedimos por el amor de Jesús. Amén. Y ustedes escucharon a Tony Fontaine. Y Tony es más que un cantante gospel. Oh, desde su maravillosa conversión, él trae el mensaje en la canción bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bien, señores. No se olviden que ningún hombre, ninguna mujer, tienen por qué ser derrotados jamás, en ninguna situación. A menos que él o ella permitan la derrota. Nunca te olvides de eso. Ahora bien, por unos minutos, tú y yo vamos a tener una de esas pequeñas conversaciones de corazón a corazón. Y espero que antes de que termine de hablar de alguna manera, tú entiendas mejor la maravillosa fuente de nuestra fortaleza. La que encontramos en la presencia de Jesús. Existe una porción de la palabra de Dios que encontramos en el capítulo 14, en el versículo 23 de Mateo. Hay algo en este versículo que golpea profundamente en el corazón de uno. Él, Jesús, se apartó y subió a una montaña para orar. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Recuerden algo. Jesús era tan hombre como si no fuera Dios. La gente se olvida de eso. Hablamos de las tentaciones de Jesús. Y hay quienes sienten como si Jesús no se podría haber rendido a esas tentaciones. Cuando el diablo lo llevó al desierto y durante esos días de tentación, cuando él había ayunado 40 días y 40 noches, entonces, después, tuvo hambre. Hay quienes realmente sienten, realmente creen que era imposible que Jesús se diera a la tentación del enemigo. Si eso fuera cierto, entonces, créeme que su tentación habría sido una farsa. Jesús pudo haberse rendido a la tentación. Porque recuerda, él era tan hombre como si no fuera Dios. Y por otro lado, él era tan Dios como si no fuera hombre. Vamos al jardín. Me lo escuchaste decir muchas veces. Que la victoria de la cruz fue peleada en realidad y ganada en el jardín de Getsemaní. Porque en aquel jardín, la victoria fue ganada cuando Jesús se sometió a la voluntad de Dios el Padre. Y en esa experiencia del jardín, vemos que Jesús tenía una voluntad definida, aparte de la de Dios el Padre. Y fue una de las batallas más difíciles que tuvo que pelear y la batalla más difícil de ganar. Cuando, finalmente, él regresó y dijo, Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42 En el jardín, otra vez, él era tan hombre como si no fuera Dios. Con una voluntad separada y aparte de la voluntad del Padre. Ahora, hay algo maravilloso que está registrado en el cuarto capítulo de Hebreos, en el versículo 15. Y porque Jesús era tan hombre como si no fuera Dios, porque él fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. Dios le dio todo juicio a él. Todo el juicio a Jesús. Es por eso que tú y yo seremos juzgados, no por Dios el Padre, sino por Jesús, quien fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. El juicio no está en manos de Dios el Padre, quien nunca fue tan hombre como si no fuera Dios, sino que siempre fue Dios. No fue alguien que conoció las tentaciones de la carne, sino que el juicio se le dio a Jesucristo, su Hijo, porque Él nos entiende aún mejor que el Padre, sabiendo que Él una vez fue hombre en la carne y que sufrió las tentaciones de los hombres. Es por eso que en Primera de Juan, en el quinto capítulo, en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5, 22. Reina Valera, 1960. Ahora, volviendo a mi primera escritura, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 14, 23. Reina Valera, 1960. Cristo Jesús, el hombre, sintió la necesidad de una soledad perfecta. Solo. Completamente solo. Solo con Él mismo. ¿Quieres saber algo? Lo más agotador del mundo es estar con gente. Lo más angustiante del mundo. Gente. Oh, contacto con la gente. El contacto con la gente nos aleja de nosotros mismos. Sin embargo, el contacto con la gente también agota y consume nuestro poder. Y nuestras fuerzas. Cristo Jesús, hombre, también sabía esto. Y Él sintió la necesidad de estar solo. De reunir todo su poder. De acumular fuerzas para realizar su alto destino, total y completamente. Sus debilidades humanas. Su total dependencia del Padre. Él se alejó de la multitud. Y estaba solo. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuánto más lo necesita el Hijo de Dios? Si Jesús necesitó estar solo con el Padre, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, necesitamos estar solos con nuestro Padre? Él necesitó estar solo con la realidad espiritual. Él solo con Dios, el Padre. Si Jesús no podría haber hecho su trabajo, ni podría haber mantenido su compañerismo con Dios, el Padre, sin su tiempo de quietud y de silencio, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo de quietud y de tranquilidad? Para tener a Dios solo para mí y para saber que Dios me tiene a mí solo para Él. Quiera Dios que cada siervo suyo comprenda y practique este bendito arte y que la Iglesia sepa cómo entrenar a sus hijos, sepa cómo enseñar a sus hijos, de alguna manera, de este alto y santo privilegio que cada creyente puede y debe tener su tiempo en el que esté verdaderamente solo con Dios. Dios y yo. Tan cerca como si, en el espacio infinito, no latiera otro corazón que el suyo y el mío. Eva acababa de regresar de un funeral en Eri. El esposo de una vieja amiga falleció. Era las tres de la mañana después del servicio fúnebre y la multitud de personas se habían ido a casa. Las flores se habían comenzado a marchitar en la tumba que Gladys, la esposa afligida, sola en la oscuridad, con su corazón roto, con el dolor de su corazón le dijo a Eva, cuando estaban solas en esa habitación. ¿Sabes? Nada que cualquier persona diga o haga me puede consolar. nada que ninguna persona hoy dijo o hizo me consoló. Y sin embargo, había literalmente cientos de personas que vinieron y estrecharon mi mano y me dieron sus condolencias. Fue uno de los mayores funerales en la historia de Eri. Y, sin embargo, esa esposa desconsolada al final de esa experiencia dijo, ¿Sabes? Nada que ninguna persona dijo o hizo me consoló. Fueron maravillosos, pero no pudieron consolarla. Conozco a uno que puede. Solo uno puede vendar un corazón roto. Solo uno puede dar verdadero consuelo para el duelo o para la pena y el dolor. ¿Quieres conocer la ternura del hombre de dolores? Entonces, pasa por el Getsemaní. ¿Quieres conocer la realidad de sus maravillosas promesas? Llega hasta el borde del Mar Rojo. ¿Quieres conocer la emoción de la virtud sanadora de Dios atravesando tu propio cuerpo? ¿Cree en Él como el gran médico? ¿Quieres conocer la emoción de ser llenado, llenada con su precioso Espíritu Santo? Él llena lo que tú rindes. Sin embargo, en cada paso es Dios y tú, lejos de la multitud, practica la quietud de tu propio corazón en su maravillosa presencia. Ambos, la multitud y tu propio corazón se someterán y serán apartados cuando te encuentres con Jesús a solas. mis manos en las suyas. En estos días no hay manera más fácil de caminar seguros. de su abundancia me alimento, abrigada y confortada por su amor. Padre, haz tu maravillosa presencia real para ellos ahora mismo. Por el amor de Jesús te lo pedimos. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!